Escuchen bien, presencia del guaguaco, a ver cómo suena el toro Miguel, la rumba divina en todo. Escuchen bien, presencia del guaguaco, 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 presencia del guaguaco. Oye Michael, familia, el aplauso a mis hermanos que están ahí. Bueno, bueno, ¿y dónde está la gente de Puerto Rico? Dame reggaetón A-T-I. Dicen, despacito, sabe sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito, pero poquito a poquito y a mí despacito. Dicen, despacito, son suancitos, nos vamos pegando poquito a poquito. Ay, mira como dice el color, a mí está poquito, poquito. Despacito, sol, 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 nos vamos pegando poquito, poquito. Con un menejito pa' aquí, con un menejito pa' allá. Despacito, sol, 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 nos vamos pegando poquito, poquito. Ay, poquito, poquito, está mi mirada y despacito, ¿qué? Despacito, sol, 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 nos vamos pegando poquito, poquito. Vaya que chévere. Es falsito, sol 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 Bueno, 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 ¿y dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Oye, Maíquen! Dice que a ella le gustan los mayores De esos que llaman señores De los que le abren la puerta Y le mandan flores ¡Dilo, ninjas! A ella le gustan los mayores De esos que llaman señores De los que le abren la puerta Y le mandan flores A ella le gustan los mayores Dice que De esos que llaman señores Oye, eso que le abren la puerta y le mandan flores Le mandan flores, ella le gusta a los mayores Repítelo, eso que llaman señores Oye, eso que le abren la puerta y le mandan flores Mira como dice usted, a ella le gusta a los mayores Dice, eso que llaman señores Que llaman señores, eso que le abren la puerta y le mandan flores ¡Muy! Dice, eso que le abren la puerta y le mandan flores ¡Muy! Dice, eso que le abren la puerta y le mandan flores ¡Muy! Dice, eso que llaman señores Dice, eso que le abren la puerta y le mandan flores ¡Muy! Dice, eso que le abren la puerta y le mandan flores ¡Ahí nada más! ¡Oh, mire! Dice, eso que le abren la puerta y le mandan flores ¡Familia! Necesito manos arriba, hay una palmadita, todo mundo ahí ¡Ah, ah, ah! ¡Venga! Dice que me lleva a las niñas Dice que me lleva a pasar Por eso con este coro, la gente que va a matar Y mira como dice el coro que Ay, no me llevas nada Mira como dice el coro nada más Ay, no me llevas nada No me llevas y no me llevas nada Ay, no me llevas nada Un pasito pa'lante y yo pa'l Ay, no me llevas nada No me llevas y no me llevas nada Ay, no me llevas nada El coro, la gente que no se llena Ay, no me llevas nada No me llevas, no me llevas nada Ay, no me llevas nada Camínalo, camínalo una pa'l Ay, no me llevas nada Vaya que chévere No me llevas nada No me llevas nada Dilo No me llevas nada 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 No me llevan 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 nada nunca, si puede me acompaño y la cantamos todos Estados Unidos